La vida pasa rápido, es como internet, se actualiza el timeline, se cambia el Facebook, la gente saca fotos desnudas y se viralizan por el mundo. Entonces, vamos a tomando un segundo para pensar. Ustedes tienen un espacio, salen por el mundo, la pasan súper bien, pero también, cabrón, hay que pasarla mal. Hay que pasarla mal, pero no pensando que la vas a pasar mal, sino haciendo una inversión. Una inversión en felicidad, canjeando tristeza, pero al mismo tiempo multiplicándola por futuro. Porque cuando hablamos de tristeza, entendamos que es pasar un mal momento. Y cuando hablo de mal momento, es destruir la ambición. Entonces, en ese sentido, yo te invito a hacer menos ambicios.